Cruz Hernández Nacido en Berkeley, California Pero lleva sangre mexicana Zacatecas para ser exactos Tierra lejos, también muy cercana Donde nace su padre y su madre Con orgullo lo dice y reclama Hombre de muy buenos modales Con ganas de triunfar en la vida Con esfuerzo y mucho trabajo Hoy disfruta sin tener medida No lo digo pa' ofender a nadie Esto es cierto, nada es mentira Por la calle lo miran pasear Escuchando sus buenos corridos Los noventa todo lo que da En especial al copa chaleno En su troca F-150 Lente oscuro porta este amigo Luz de yo es hombre calmado Hombre leal, también respetado Son consejos que le dio su padre No lo olvidan, no se le ha olvidado No se deja de nadie tampoco Lo digo por si quieren calarlo Compa Chris, te fuiste muy pronto No llegamos a ser compadre Pero eso no tiene importancia Pues me duele, no podré hablarte Los recuerdos se quedan sellados Un saludo para mis hijos Una hembra y dos varoncitos Me refiero a aronía mía Y el tercero se llama crucito En la vida no hay nada más grande Que el amor que le brindan los hijos Se despide el compa Cruzillo Con la ultra bien fría en la mano En el radio al compa chaleno Y una carne que se está asando Disfrutando de una buena vida Como la que se vive en el rancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!